Put your hands in the air for carpet Chau No sé porque nosotros no somos los mismos Don't you go crazy No soy igual que tú, queremos Original yo nunca pagué por los views Gracias a Jesús, nos ponga frente and I'm never gonna lose Popo, no somos imanes, los inmortales Ahora quieren hablar, yo nunca olvido los detalles Y por baches, eso me dijo quien lo haga por la calle Directo pa' la yugula, no pueden con mi jugo más De chamajito sufriendo con la matrícula Ya soy el que tú jugó el más, viviendo mi película Dictocéntrico y cambiando mi vida Ahora que de chiquita anhelaba mami De la serpiente voy a cuidarle a él Ninguna movie pero no quiero ninguna actriz Cualquier vez saber le ponen un show a David Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Por esta building ya quiere esta building No quiere casa, ella busca un facility A que a una building le gusta mi humility Ya tengo Billie Jean y varios otros mini-me Por esta building ya quiere esta building No quiere casa, ella busca un facility A que a una building le gusta mi humility Ya tengo Billie Jean y varios otros mini-me NielOR hypoc, yo tryna Abd Ya we all E-JAMPO Mátate la vida, yo sa' lo que so bad ¡Suscríbete!